Muy buenas tardes y noches, soy Oscar Sánchez, mi pregunta es acerca si mi misión, mi trabajo realmente está en el servir a través de terapias de energía que yo aporto. Mi pregunta para ti es, quiero saber si mi servicio de trabajo es trabajando con la terapia que yo aporto. Te sirves tantos. Y estás sirviendo a ti mismo. Has ayudado a mucha gente, pero al mismo tiempo te ayudas a ti mismo. Your walk is hand in hand with your service. That is to say, your identity is built into your service providing. Estás creando una identidad de ti mismo porque eres un producto y servicios. Estoy de acuerdo contigo, pero tu servicio un día en el futuro va a cambiar. ¿Qué es lo que va a pasar con tu identidad? No. 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 con tu identidad, no te sientes cómodo, te recomiendo que te enfoques en otra cosa, pero si te sientes cómodo, a pesar de que tu identidad ha cambiado, vas a ser una persona libre. What do you think for yourself? What is your choice? ¿Qué es lo que te gustaría hacer en el futuro? Después de? Si Tengo varias actividades y me gustaría dirigirme también a la parte de desarrollo de negocios, ayudar a personas a capacitarlas en negocios. ¿Qué es lo que te gusta? 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 Esto es un área en la que los humanos son muy deficientes. El negocio y la energía. Combining these two would benefit so many. And there is a deficiency. Take what you know and be open to expansion later, not yet. How do you identify yourself now, the I am? How do you identify yourself now, how do you feel now? How do you feel now, how do you feel now, how do you feel now? Siento y vivo mi experiencia de lo que hago y he aprendido y lo comparto. Es donde siento que soy y agradeciendo en conexión, diría yo, hacia Dios, hacia el servicio que puedo realizar a las personas. I see myself in service, helping others, and I am thankful to God, and all the people I hope. Your true nature is beyond the thoughts. 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 It helps others to feel safe. Ayuda a otras personas a que se sientan seguras. When the identity falls away, remember, or talk. Cada vez que sientas que tu identidad ha cambiado, recuerda esta conversación. I love you.